Una coca normal vale de 13 a 14 pesos y esta tan solo vale 11 pesos y es de 3 litros. Bueno amigos estamos afuera de la tienda comercial la verdad estoy muy alegre porque vamos ahorita a conocer los tipos de copia de coca cola. Vamos a ver las copias de coca cola y vamos a ver cuantas hay, vamos a ver cuantas encontramos aquí y cuantas encontramos en otras tiendas. Esta va a ser la primera tienda que vamos a visitar. Bueno amigos hemos encontrado la cola marca Chedraui que tiene 3 litros y tan solo vale 11 pesos mexicanos. Y también hay otro refresco. Bueno amigos aquí echamos nuestra cola al lado de nuestro papel higiénico y es que me llena mucho de curiosidad debido a que esta cola de 3 litros vale casi aproximadamente lo mismo que una coca cola de 600 mililitros. Interesante ya encontramos nuestro producto y vamos a seguir buscando a ver si encontramos otro similar vamos a ver si hay otro producto. Y bueno amigos estamos en temporada de los reyes magos y esta rosca tiene un precio aproximado de 80 pesos. Seguimos buscando creo que es el único que encontramos por esta tienda. En efecto ya no hay en esta tienda más colas copias. Bueno amigos seguimos recorriendo la ciudad para poder llegar a otra tienda y comprar más cola. Vamos a seguir caminando y ver que otros tipos de coca cola se encuentran en este lugar. Bueno amigos nos encontramos en otra tienda en la cual pues vamos a conocer otros tipos de copia de coca cola que existen. Y pues aquí estamos en otra tienda conociendo la diversidad de productos de coca cola que se encuentran aquí. Ya que hemos encontrado dos tipos de copia de coca cola con café realmente es interesante te levantaría. Esta es una bebida pues son bebidas que vienen del norte ¿no? No casi no la encuentras aquí es una bebida gasificada sabor a cereza. Es como el agua mineral nada más que... Y su sabor es así a cereza o como? A cereza. Ah se ve interesante nunca la he probado y esa? Este es de sabor manzana. Podrás encontrar varios tipos de sabores. Oh que interesante. Mango. Esta es de Durazno. Tienen un precio aproximado de 12 o 13 pesos. Son 13 ¿no? 13 pesos. 13 pesos. Ah 12.99. También esta es extranjera, es importada que es una bebida de sabor mango pero con semillas, contiene semillas de albahaca. Ah que interesante. Esta es de la, te la recomiendo tomar fría. Ah y esas semillitas que se podría decir que es, eh, las que están aquí. Te comentaba que son semillas de albahaca. Ah ok yo pensé que. El sabor igual, su sabor igual sabe mango, manzana, piña, este es de fresa, si te das cuenta vienen con nombre de Estados Unidos en inglés, son extranjeras o son importadas. Ok, realmente interesante, gracias. Bueno amigos, hemos encontrado nuestra cola americana que tiene un precio de 5.99, es decir 6 pesos mexicanos. Bueno camaradas, nos encontramos con esta lata que solamente vale 6 pesos, para mi parecer es muy barata de solamente 355 mililitros, totalmente americana de Estados Unidos, mi gente. Y pues el refresco se ve muy bien, creo que su sabor debe ser rico. Bueno creo que no hay otra copia, así que nos vamos mi gente, a caminar, a seguir buscando. Bueno amigos, intentábamos llegar a la tienda, pero me topé con todas estas jugueterías del día de los reyes. Realmente me pareció muy interesante echar un vistazo para ver todo esto. Bueno, pasamos por aquí y hay juguetes realmente interesantes para todas las edades. Y bueno amigos, no encontramos otro tipo de Coca-Cola. Realmente, solamente fuimos a otra tienda, pero no, ya no hay, y no hay muchas tiendas así grandes en esta ciudad. Entonces, creo que solamente van a ser dos que documentamos en este video, dos copias. Una creo que es americana y la otra es hecha aquí en México. Entonces tenemos las dos diferencias realmente muy visibles. Y pues no amigos, no encontramos otro tipo de Coca-Cola. Llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que hayan comparado esos precios de estos productos. Espero que hayan checado muy muy bien los precios y el precio de la Coca-Cola, que es la líder, ¿no? Fue interesante. Y les recomiendo que se suscriban a mi canal, que le den like en Facebook, que me sigan en Instagram también. Y me dio mucho gusto volver a estar con ustedes en un nuevo video, porque ya no habíamos hecho video. Entonces, pues me siento muy alegre de volver a estar con todos ustedes y se vienen mejores videos.